Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei. El Señor acababa de elegir a los doce apóstoles y ahora el pequeño grupo de los doce desciende de la colina. Jesús, leemos en el Evangelio, bajando con ellos se detuvo en un lugar llano. Y había una multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea y de Jerusalén y del litoral de Tiro y de Sidón. La pendiente del monte se convierte a media altura en una pequeña planicie de suerte que allí pueden acomodarse y escuchar y ver al Maestro todos los que vinieron a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Los mismos apóstoles, con el fervor de su vocación recién estrenada, acercan a los más lejanos hasta ponerlos a los pies de Jesús. Aquellos que poco antes, al escuchar la llamada del Señor, quizá han musitado la excusa de su debilidad, se afanan ahora entre las gentes y hacen suya la alegría de aquellas personas que recobran la salud por la gracia de Cristo. Una vez que el Señor ha curado a cuantos se le acercan, tomaría asiento en un altozano que domina la pradera donde está reunida la muchedumbre. Quien ha dado salud a los cuerpos con amor infinito, va a infundir ahora luces claras en las almas, doctrina que ha de convertirse en vida. Y puesto los ojos en la multitud, recorriéndola con la mirada compasiva, el Señor pronuncia un largo discurso en el que expone a grandes rasgos el programa del reino espiritual que ha venido a instaurar en la tierra. El sermón de la montaña será, desde este momento y para siempre, la carta magna de la vida cristiana, la vía regia y segura por la que los hombres pueden caminar hasta el cielo. Jesús se sentó y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se ha extinguido, como por ensalmo, el rumor de la muchedumbre. Las palabras del Maestro penetran en las inteligencias con la misma fuerza con que lo hicieron ante sus milagros. Es en la montaña, nos dice San José María, donde mis hijos escuchan aquellas bienaventuranzas mezclados entre la muchedumbre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos y los humildes, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ha fijado el Señor la mirada en algunos de los que le escuchan. Gentes, pobres en su mayor parte, que quizá han apurado en sus vidas tantos descorazonamientos y decepciones. Se cruzan las miradas de incertidumbre, de sorpresa o de esperanza. De cariño la del Señor, que parece como si volcara en cada palabra, en cada gesto, toda su infinita capacidad de amar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, sigue diciendo Jesús, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Tal vez, muchos de los oyentes no comprenden el hondo significado de estas palabras, aparentemente más propias para amortiguar el fuego del entusiasmo, que para reavivar las esperanzas temporales que agitan a Israel. Pero otros muchos toman el discurso del Señor en toda su integridad y reconocen en él un programa de vida nueva. Sus corazones nace como un eco inmediato de esas palabras, una disposición de entrega, de aceptación. El Señor muestra el camino, las virtudes que Él espera que vivamos para hacernos fieles discípulos suyos identificados con Él. A nosotros, que queremos ser cristianos coherentes y procuramos poner los medios para ello, se nos ha mostrado el camino para apreciar el valor de las virtudes cristianas. El Señor nos ha enseñado un sendero antiguo, apenas transitado, que los hombres se habían echado en olvido, y nos ha descubierto, con atención de Padre bueno, que ese camino atraviesa nuestros afanes diarios, las ocupaciones de cada jornada. En definitiva, las virtudes que las bienaventuranzas enumeran están a nuestro alcance cada día, en nuestra vida ordinaria. En esa vida corriente, explicaba San José María, mientras vamos por la tierra, adelante con nuestros compañeros de profesión o de oficio, como dice el refán castellano, cada oveja con su pareja, que así es nuestra vida. Pues mientras vamos así, Dios nuestro Padre, nos da la ocasión de ejercitarnos en todas las virtudes, de practicar la caridad, la fortaleza, la justicia, la sinceridad, la templanza, la pobreza, la humildad, la obediencia. Es la llamada a una vida nueva, a un compromiso, que al diluirse en la vida ordinaria, logra su mejor ganancia. Algunos de los que escuchan el sermón de la montaña, lo entienden así. Hemos de ser, en la masa de la humanidad, levadura. Y necesitamos santidad, remediar los errores pasados, disponernos con humildad de corazón a practicar las virtudes en nuestra vida ordinaria. Si vivimos así, seremos fieles. Escuchan al Señor gentes de toda la Decapolis, de Tiro y de Sidón, y de otras tierras que confinan con la Palestina. Pero sus palabras son bienaventuranzas para todos los pueblos, para la humanidad entera. Su mensaje es perenne y definitivo. Por eso los apóstoles y todos aquellos en quienes hacen mella, saben que deberán repetir estas palabras a otros, multiplicando la voz del Maestro en todas las almas. Los que tenemos la verdad de Cristo en el corazón, hemos de meter esta verdad en el corazón, en la cabeza y en la vida de los demás. Y para eso es necesario insistir en la siembra de la doctrina, repetir, enseñar de mil modos los caminos de la vida cristiana. Es preciso, pues, mostrar a los hombres este sencillo camino de santidad que se ofrece a todos con la magnífica simplicidad de las cosas divinas. Y lo haremos bien si procuramos comenzar a predicar esa doctrina con el ejemplo. Calla un momento Jesús. Luego seguirá su discurso. Las bienaventuranzas anuncian una nueva era en la historia de la humanidad. Los picos imponentes del Sinaí y de aquella modesta colina de Galilea son dos hitos fundamentales del pasar misericordioso de Dios junto a los hombres. Primero mediante la pedagogía de la ley santa. Luego a través de la enseñanza suavísima del verbo hecho carne y de las amables prerrogativas de la gracia. Tú y yo queremos unirnos a Jesús y a los apóstoles en esta tarea y le pedimos a Santa María que esté siempre a nuestro lado, que no nos falte el amor y con él la firmeza en la decisión de ser siempre fieles.